Música Los guamachuquinos residentes en Trujillo celebraron su tradicional carnaval con la elección de la señorita carnaval y corte de la yunza Vigésimo certamen del deporte y vigésimo certamen también del carnaval En esta ciudad de Trujillo yo creo que es muy importante que se destaque dentro del calendario turístico regional Las actividades de los guamachuquinos residentes en Trujillo Porque esto permite también generar identidad con nuestra gente, con nuestros paisanos guamachuquinos Esta actividad se realizó dentro del vigésimo campeonato deportivo denominado Máximo Ramírez 100 años de gloria Bueno, con mucha expectativa de ver las nuevas participantes Hace un año fue un honor representar a la ciudad de Guamachuco aquí en la colonia Y este año es de mucha emoción, de mucha alegría ver como los guamachuquinos podemos reunirnos para festejar Emocionados por esperar el dulce, así que nada, muy contenta Agradecemos muchísimo el apoyo de la gente de Guamachuco que reside en Trujillo Y además hay gente que viene desde el propio Guamachuco a vivir esta fiesta del carnaval Aquí en la ciudad de Trujillo Esta es la fiesta que viven todos los guamachuquinos que residen en Trujillo El evento busca unificar a las familias guamachuquinas y revalorar las tradiciones del pueblo del ande liberteño ¡Gracias!